Y ahora sí ya podemos disfrutar de Colonia Penal o por lo menos esta primera parte, ya que por fin salimos del hotel y está increíble, en primera aquí se ve muy chido el hotel desde fuera y se ve muy muy alto, no quiero acercarme tanto, de hecho si vemos hacia arriba se ve curioso ¿no? Es como cuando estás en un edificio muy alto ves hacia abajo como se ven apenas luces, siento que es lo mismo pero aquí al revés, o no sé si este planeta esté rodeado de algún anillo y en este caso eso sea lo que estemos viendo, aún así se ve bien, ya tenemos aquí más NPCs, de hecho este tiene un traje bastante elegante, esta niña parece que ya está en drogas, está demasiado feliz Uh, una Madame Pink de otro universo, ojo, ¿y tú qué? ¿Es un anuncio? ¿Y me sigue? Oye, es el Batimóvil ¿Qué tanto te sigue esta cosa? ¿Puedo llevármelo muy lejos? Hey tú, sígueme A ver qué dice ¿Qué hace especial a Feliz Alma? Quien responda correctamente recibirá una gratis Uh, me siento mal si algún día no la tomo Puede curar varias enfermedades, tiene un gusto refrescante Bien dicho, eres claramente fan de Feliz Alma, aquí tienes tu bebida Siempre cuidamos a nuestros clientes más fieles Ah, gané un adhesivo, nada mal, qué chido Ay wey, ay miren, y me vuelve a seguir, vente Oh miren, ahí hay un Batman, vamos con él Ay wey Saqué un logro por atropellarme A ver, vamos a verlo Inflige las normas de tráfico y choca contra un vehículo en colon y penal Ah, no manches, me encantan ese tipo de logros por nada, literal Ya viendo de cerca el Batimóvil, está chido ¿Qué es esto? En juegos antiguos diría que esto me va a dar una misión ¿Sueños rotos? ¡Corre! ¡No! Atropelló a mi amigo Pero me dieron otro logro Haz que un vehículo se choque contra un anuncio Yo creo que voy a buscar cualquier cosa para chocar contra autos Funciona En este momento no puedes completar la operación Chale, no puedo jugar al burbo pinball Aquí hay más morritos en drogas Uy, un periódico Miren, otra cabeza como de serpiente pero azul Ok, hay que romperlas todas ¿Y este qué es? Parece el búho Berto Antes incluso de que pueda retirar el dinero Este sale disparado de la máquina Ah, y aparte conseguí otro adhesivo Oye, casi todo aquí te dan recompensas Lástima que a diferencia de Genshin Aquí no te puedes sentar ¿Está bien señor? ¿Todo bien? Le doy unas palmaditas Hay que tener cuidado Mira una boca como los Rolling Stones Ah, es un teléfono Un diseño peculiar Que encuentra fijo en un lugar de espera Un transeúnte curioso Buenas noches, estimada visitante ¿Quieres hacer una llamada por el espia soñófono? Marca el número Ay, güey Ah, pensé que me iba a pedir un chingo de dinero Solo mil créditos Ok Los pago El espia soñófono ha establecido conexión Está por escuchar el paisaje onírico de Sushang Es hora de anunciar las calificaciones del examen Como siempre, anunciaré la puntuación y los lugares del menor a mayor 35 lugar Con 36 puntos Y así hasta el tercer lugar Buenaifen con 94 Segundo lugar Luocha con 96 Y en primer lugar Sushang con 99 puntos Ah, caray Anótenlo Hay que romper la marca Parece que Sushang despertó de la emoción Apenas puedes imaginar lo decepcionada que debe sentirse al volver a la realidad Gracias por usar nuestro servicio de llamadas Vuelva pronto ¿Y otro logro? ¿Engranaje de la tristeza? Puedo usarse para respirar el dial emocional de las personas Oh, qué chido Una herramienta misteriosa que nos ayudará más adelante Uy, comerciante ¿Qué vendes, niño? Claro, porque los niños son los vendedores en un mundo hecho de sueños ¿Por qué no? Uy, papas fritas ¿Tengo? No tengo ninguna A mí por colección sí me gusta comprar estas cosas La Feliz Alma creo que ya tenía una Ah, ya tengo hasta dos Me regalaron una por ahí ¡Uy, cofrecito! Perfecto Oh, de hecho es muy simétrico Porque hay otro al otro lado Ah, no saben la paz que me da cuando Ponen cofres de un lado y del otro Salir de viaje es agotador Girar a la derecha Parque Aiden Volver Avenida Glocks Ah, miren, aquí hay otro búho de estos Uno me dio un logro Genial ¿Te gustaría ver esa peli? Aquí está el cine Miren, aquí están los carteles Aquí está el de Robin Oigan ¿No siente que tiene una cara de loca en la En la En el En la esta Mamá me advirtió de las mujeres como tú Y esperaba que tuviera razón Oh, miren, Vistar Amante de los animales Así como el ocesno de las llanoras Ah, pues es el ocesno Ah, caray ¿Qué haces aquí? ¿Cómo podrías negarte? Seguir el deseo de tu corazón Ríndete Estás cometiendo el mismo error Que cualquiera cometería Al enfrentarse a un ocesno Das un paso adelante En silencio Bien No se ha escapado Y sigue mirándote con esos ojos inocentes Empiezas a imaginar la suave textura De ese pelaje al tacto Y te preguntas ¿Qué es esta? La felicidad que has buscado todo este tiempo En ese momento Pareces vislumbrar algo por el rabillo del ojo Hay algo que no debería estar ahí Su presencia es tan ofensiva Que no puedes ignorarla Como las jánicas en una botella de refresco O el labial en el cuello de una camisa Te congelas Espera, algo no está bien ¿Acabas de darte cuenta que algo no está bien? ¿Ya te recuperaste las imprudencias de tus actos? Ok Explicar lo que acabas de hacer Quizá deberíamos irnos Pero tenemos nuevo adhesivo Eso es lo importante Ir coleccionando esas pequeñas Pequeñas cosas ¿Puedo romper estas cosas? Postes artísticos Que se encuentran en el momento dorado Están hechos Ay, eso pasó muy rápido Bueno, continuamos la misión Ve a la tienda de paisajes sonríicos Miren Algo aquí Nuevo adhesivo Centro comercial Ah, ese es el centro comercial Miren, un anuncio de esto Ah, aquí hay dos Ese anuncio se acaba de mover ¿Y apenas te diste cuenta? Yo creo que esa pequeña cinemática de la protagonista hablando Debería haber salido en el primer cartel No en el quinto que ya buscamos Cariño, mira este vestido Ah, está más o menos Está más o menos Otro cartel De hecho deberíamos No sé Parecen coleccionables Pero no podemos hacerles daño A esto sí Ojo, libro en la banca Uy, cofrecito Lo agarramos Ah Dinero, por favor Creo que ya los demás No nos van a dar nada Según el mapa Esa es la tienda de paisajes soníricos Esto es un globo ocular gigante A verlo Ah, sí, ya lo vi Doctor Ah, el Doctor Edward Sí lo habíamos visto en la Primera cinemática del reloj La que era de tipo Cuphead Tras a caminos del Expresso Estral Te doy la bienvenida a la tienda de paisajes soníricos ¿Cómo sabes quién soy? Es la magia del psicoanálisis Es un placer atenderte Aquí podrás experimentar Todo tipo de fascinantes paisajes soníricos Desde las producciones de primera categoría De los estudios reloj Hasta donaciones privadas Lo tenemos todo Si no me equivoco Esta es tu primera visita a Colón y Penal ¿Cierto? Cierto Ten la seguridad de que te brindaré el mejor servicio Que podrías encontrar para ayudarte a comprar tu primer paisaje onírico Y disfrutar de un exclusivo y maravilloso viaje al mundo de los sueños Y así termina mi análisis Estoy seguro de que te encantará esta burbuja del sueño Es un presente de un donante anónimo No confíes en cosas que dan anónimos A menos que sean Los del Los del Expresso Se dice que contiene el recuerdo de león caído Ah, cabrón Te aseguro que esta burbuja del sueño es perfecta para ti ¿Cómo sabes lo que quiero? Esto es la memoria de Akibili ¿Cuántos créditos tengo que pagar? Ninguno Garantizo que todos los nuevos clientes pueden disfrutar gratis de su primera burbuja Si es así, empecemos Toquemos la burbuja Tras a caminos del Expresso Astral ¿Te declaras culpable? Ah, caray ¿Ahora soy Akibili? ¿Ponpon? ¿Ponpon está arriba de Akibili? No haré comentarios explicativos ni orientativos sobre el contenido de la burbuja En esta burbuja Vivirás los recuerdos de otra persona Y experimentarás lo que el dueño original vivió Si falta algún detalle Tu subconsciente lo completará Reemplazando el contenido faltante con algo similar Ah, así que no es ponpon Los pecados que cometiste ya no tienen perdón Pero respeto el derecho de cada persona a hacer trabajo voluntario Deja todo esto reluciente ¿Akibili? ¿Te escucho? ¿Tengo que hacer la voz de Akibili? Realmente, cuando recibiste burbuja faltaban algunas pistas de audio Quizá ni la memoria es capaz de transmitir la voz de él Sin embargo, puedas hacer algunos ajustes para mejorar tu experiencia Lo que significa que puedes elegir usar la voz de cualquiera para Akibili Siempre que sea una voz que conozcas, podré replicarla ¿Funcionará con la voz? ¿Tiene que ser la voz de alguien cercano? ¿Qué función más útil? Ok, supongo que tiene un gran potencial Bueno, vamos a escoger Pompón, hablando con Pompón A ver, otra persona ¿Quiénes más están? ¿Jimeko? ¿Yo pero del otro sexo? No mami A ver, dame un minuto Ah, no Eran los mismos Pensé que hubiera más Yo pero del sexo opuesto A ver Eso es algo desafiante Pero no importa Yo me haré cargo Qué genial, eh Qué genial Tú y los demás pasajeros ¿Se responsabilizan de los siguientes comportamientos maliciosos? Estrellaron unas motonibes contra el estadio Taiki Yan Y rompieron el partido y provocaron que lo suspendieran Por su culpa Veinte trasacaminos tuvieron que ayudarlos a reparar el exterior del estadio Que había resultado severamente dañado durante tres meses sin paga ¿Te declaras culpable de esta acusación? Sí, culpable ¿Te infiltraste en el zoológico de Hii y derrochaste la mitad del presupuesto De una era del ámbar para comprar 250 cachorros? ¿Los pusiste en el baño? ¿Donde se aparearon y multiplicaron sin control? ¿Lo que causó que otros vagones se llenaran de aguas residuales? ¿Te declaras culpables? Uy, Pompón Culpable Vaya, es raro poder escuchar la voz del protagonista del que tú no escogiste Invadieron la cocina del vagón comedor diciendo que había que desinfectar todo el área Esto resultó en la pérdida de 42 empanadas pompón crujientes y aromáticas Además, se llevaron la última porción de la olla del espresso que quedaba en el refrigerador Y yo me quedé sin nada que comer ¿Te declaras culpable? Lo primero es claramente el resultado de tus propias acciones Pero admito que me comí la última porción de la olla del espresso No te emociones Este es solo el inicio de tu lista de ofensas culinarias Hay casos de entradas completas que desaparecen en los chivos del espresso Alguien que riega las plantas del vagón panorámico con feliz alma Ah, cabrón ¿Alguien? ¿Ya existía la feliz alma para esto? Ruidos que irrumpen el descanso del revisor y un allanamiento a la dispensa de aperitivos exclusiva del revisor ¿Feliz alma de verdad existía en esa era? Pregunto lo mismo Por orden de la familia alfalfa ¿Feliz alma es la única marca de bebidas que pueda aparecer? Ah, ok, ok, lo tomo Eso es marketing, bro Y ni siquiera es la mitad de la lista Hay un total de 46 casos de malos comportamientos ¿Admites tu culpa? Soy el peor miembro de los anónimos del universo No, no lo eres ¿Hay alguien peor que yo? Claro que sí ¿Quién? El que voló el tren en dos ¿Alguien voló el tren en dos? Me pregunto quién habrá sido Bueno, ese es todo el contenido de esta burbuja ¿Qué te pareció? La neta está chida ¿Pero es todo? Esta burbuja se aline con lo que deseas Si te interesa experimentar de nuevo la burbuja Puedes comprarla con créditos Aquí está el gancho Eso de la primera burbuja de ensueños gratis Solo era marketing, ¿no? Claro que sí Es una burbuja de ensueño cara Pero piénsalo ¿La comprarás? Imposible, muy cara Qué pena, vuelve pronto No es cierto Como esta es tu primera vez con las burbujas Aquí tienes un adhesivo Puedes usarlo para decorar tu pase del paisaje Y conmemorar tu viaje único Ah, bueno Ay, mero De hecho me dieron dos Oye, ¿esta qué es? Burbuja de ensueños del anónimo Y esta pompón Esa está padre Pensé en encontrar algunas pistas aquí Pero no será tan fácil Y aquí puedo comprarlo Ahora sí A ver A su madre A su madre Cien mil créditos Digo, sí me sobran Sí me sobran Pero ¿Pero lo vale? ¿No es de esas cosas que luego te regalan? ¿Me daré lujo? Lo valgo, creo Creo que lo valgo ¿Pero lo puedo ver luego? No, creo que hay que ir a la mochila A ver ¿Dónde debería estar? Pero no puedo usarlo ¿O cómo lo uso? Ok, pues ya lo compré Pero tendré que investigar después Cómo lo puedo reproducir Porque esto no me dejó Oh caray No sé a quién le piqué Oye, es Farfly Vamos a ver Ni se te ocurra escapar Polizona Supongo que somos los héroes de nuevo Perdón por molestarte Necesito tu ayuda ¿Qué ocurre? ¿Quién eres? Haré lo mejor que pueda Por proteger a esta joven tan linda Todo una galán Oye, mira Tiene un cómplice Perfecto Ahora podemos agarrarlas de una vez Ah caray Sí va a haber pelea Sí va a haber putazos Híjole Y este equipo era más de aventura Que otra cosa Ah Pero yo puedo ver a los nuevos enemigos Ah, está chido Lástima que Con Que Silverwall No me dio la debilidad Que estaba buscando Ah bueno Con Marzo sí Uy Oye pues No pegó mal No pegó mal A ver si la tercera es la vencida Fuego Ahí está Perfecto Rompemos Definitiva de Marzo Rompemos Y debemos activar El ataque adicional de Himeko Y ya debería matar esos dos Ahí está Perfecto Cayó uno Oh Su animación de De cómo es vencido Está genial Pero ahí está Ya ganamos Pero vean Cómo explota el refresco Oye Qué Qué buen detalle De la animación De los enemigos Le puso esta rail Suficiente Suficiente chicos Uy Ya salió Galahir ¿Se conocen? Señor ¿Qué les pasa? Abran los ojos Y miren bien Esta señorita Es la polizona Que buscaban Eh ¿Quién? ¿Quién es? ¿No lo conoces? Mira su cabello café Y su chaleco gris Es el oficial Que envió a la familia Para mantener el orden Durante el festival Carismonia Ah Ya veo Señor Sucede que estamos Intentando capturar Una polizona Y esta señorita Se ve muy sospechosa Debe ser ella Tonterías Miren bien El reporte del testigo Dice que el sospechoso Es un chico Con cabello plateado Y ustedes están persiguiendo A una niña Con cabello plateado ¿Acaso tiene sentido? Ella es nuestra invitada Bien Fuera de mi camino Yo me encargo Sí señor ¿Buscan a un chico Con cabello plateado? Ah Perdón por los problemas En este momento No sé qué personaje Es esa descripción Más que nosotros Pero del sexo opuesto Perdón por los problemas Soy Gallagher De la familia Sabueso Esos idiotas Son unos jóvenes Sabuesos Que he estado entrenando Debido a su juventud En experiencia Confundieron a una invitada De honor de colonia penal Con un criminal Esto es un terrible error Quisiera ofrecer Mis más sinceras disculpas En nombre de la familia Sabueso ¿Qué es la familia Sabueso? Rayos Creo que debía haber preguntado Lo del joven plateado Bueno la familia Sabueso Es la guardiana Del paisaje onírico Estamos a cargo De la seguridad Nuestros deberes Incluyen arrestar personas Que entraron ilegalmente A nuestro mundo Sabemos que algunos criminales Planaron aprovechar Las celebraciones Para entrar a colonia penal Ahora que el festival Está a la vuelta de la esquina Es probable Que haya muchos personajes Raros rondando por aquí No te preocupes Creo que esto Es solo un malentendido ¿Cómo podría una niña Tan adorable Como tú Ser una policiona? Oye galán Yo la vi primero Gracias Sin tu ayuda No habría sabido Qué hacer Solo hago mi trabajo Debo irme Si necesitas ayuda Puedes encontrarme Con los abuesos De esta área Que tengas una divertida Experiencia En la tierra de los sueños Rayos Hubiera preguntado Lo del joven Te debo una De no ser por tu ayuda Quizá me habrían llevado Bueno Mi ayuda no es gratis Oh Uy si Entiendo Lo correcto Es regresar Las favores Que recibo Por cierto Recién me doy cuenta De que eres de los anónimos Cierto Es la primera vez Que vienes a Colón y Penal Los anónimos Son tan famosos Claro que sí El programa de paz interastral Recientemente hizo Todo un segmento Sobre sus gloriosos logros También sé que suelen viajar Alrededor de diferentes lugares En el cosmos La familia te invitó A que vinieras Me gustaría mostrarte Los alrededores Aunque los abuesos Me confundieron Con una polizona Soy de por aquí Me llamo Luciérnaga Ah claro Y soy de la familia Iris Trabajo como artista Aunque ahora solo soy Una actriz extra Oh miren Personaje de otra familia Cuando no tengo actuaciones Trabajo como guía Acerca de la avenida Clocks Si tienes tiempo Puedo mostrarte Todo lo emocionante Que hay por aquí Tal vez si hago Mi trabajo de guía Las personas Dejarán de sospechar De mí Genial De ese hecho Necesito una Me alegra escucharlo Después de todo Me hiciste un gran favor La primera parada A la que se dirige La mayoría En cuanto llega Al paisaje onírico Es el centro comercial OTI La tienda de paisajes oníricos Que hay allí Es muy famosa También hay tiendas Que venden objetos Ropa Juguetes de moda Incluso autos Todo de lujo Siempre que tengas Suficientes alfaflorines Puedes comprar cualquier lujo Los objetos Comprados en el paisaje onírico También pueden Llevarse a la realidad Con un servicio extra Por desgracia Transferir automóviles Al mundo real No está disponible En este momento Puedes volver por ellos La próxima vez Ah Bueno Eso responde a mi duda Del capítulo anterior Donde Marzo decía Que iba a comprar Algunas cosas Bueno Justo afuera del centro comercial Está la plaza Sígame Te compraré algo delicioso Llegamos ¿Has escuchado el dicho Que dice En un sueño El hambre es la especia Más preciada Puedes encontrar Todo tipo de platos Típicos aquí Pizza de reloj Pastel de roble Ensalada de alfalfa Y feliz alma clásica Siéntete libre De escoger lo que quieras Yo invito Gracias Que he considerado De tu parte No hay de qué Si supiera Que somos unos tragones Ah Miren 20 mil Presupuesto de luciérnaga Ok Al menos ya sabemos Cuanto podemos gastarnos Estos son los platos Más icónicos De Colonia Penal Toma lo que quieras Yo invito Bueno Tenemos 20 mil Vamos a comprar todo Cono dulcesueños Tres sabores Picasso de aduba blanca Pastel de roble Uy Papas fritas Helado de papas fritas Disco burger Y pizza de reloj Gracias Farfly Terry Fasti Esto es Terminaste de ordenar Tú tienes un buen gusto Yo traeré la cuenta Ahora vamos por aquí Lo lamento ¿Qué? De saber que comías tanto Mejor te compro ropa Esta es la tienda de lujo De la que te hablé La mejor tienda de lujo En todo el paisaje Si seguimos Llegaremos a la avenida Glock Que es el camino Hacia el momento dorado Este árbol Este lado Vuela Ojo Tenemos a nuestro primer Nuestro primer bote de basura Con manos De hecho parece que tiene Un oro a su alrededor Así como ninguna intención De saludarte Te fijas en sus músculos firmes Su postura dominante Y sus ojos profundos Y sabes que se trata De un cubo de basura Fuera de lo normal Cubo de basura Adelante Muéstranos tu mejor movimiento Sin decir una palabra El cubo obedece Y se pone a dar vueltas Haciendo un baile extraño De alguna manera Te resulta familiar Es como si el cubo de basura Que tienes delante Fuera tu hermano Desaparecido hace mucho tiempo Qué buen guiño ¿Qué te ha parecido? ¿Estás satisfecha con la actuación? Es raro Puede que este baile Se siente demasiado En las características del objeto Y sea difícil Seguir por la gente normal Así que Acepto tu opinión Y entrenaré mejor Ah, pero me dieron Una recompensa Ok, lo valió Por aquí Sígueme Cochi, cochi Ok Desbloqueamos más mapas Oh, la estatua del reloj Mira Es la estatua del relojito El famoso personaje De dibujos animados De Colón y Penal Es la animación Más antigua y famosa Sigue la vida aventurera Del relojito Y sus amigos En Villan Sueño Hasta la fecha Se han emitido Más de 10.000 episodios ¿Quién te conoce One Piece? ¿Tener un reloj como personaje No es un poco siniestro? Pero aquí es algo familiar ¿Cómo puede tener algo de siniestro? Por cierto ¿Sabes qué se dice Del diseño del relojito? ¿Está inspirado en nada más Que en el legendario relojero? ¿El relojero? No puedo creer Que no hayas oído hablar de él Fue un magnate legendario En la historia de Colón y Penal El fundador del paisaje enúrico El hombre que convirtió Los sueños en realidad Hay diferentes historias Sobre el origen del relojero Algunos dicen Que era un vendedor a volante De más allá del cielo Otros que lo exigieron A Colón y Penal Como prisionero Algunos especulan Que el relojero Nunca existió como persona Sino que es solo un símbolo La verdadera historia Es una incógnita Pero todo el mundo Aspira a su lugar A igualar su éxito Y convertirse En el próximo relojero Cuando su inspiradora historia Se dio a conocer En todo el cosmos Los soñadores Acudieron en más A Colón y Penal Celebraron una fiesta Tras otra Y acabaron construyendo El planeta De las celebraciones Que tenemos hoy Todo el mundo En Colón y Penal Conoce su nombre El personaje De dibujos animados Aparece como atemerario Y lleno de palavería Pero yo creo Que el verdadero relojero Era un anónimo Después de todo Crear el paisaje onírico Parece el tipo de cosas Que harían trasacaminos ¡Oh! Muy buena información Luciérnaga Espera Si el relojero Fuera realmente Un anónimo ¿No lo convertiría En tu superior? ¿Te gustaría Tomarte una foto Con él? No cobrarás Por esto ¿Verdad? Gracias Un placer Dame tu teléfono Hola, hola, hola Socorro Que alguien me ayude Hoy es un grito Lastimero El grito viene De las pestañas Parece que hay algo En su cara Ayuda Socorro Sáquenme Las pestañas Piden a gritos Sea arrancadas Lo que sueña Lo que suena Un sueño Se han desbloqueado Nuevas páginas ¡Gracias! ¡Gracias! Sáquenme Sáquenme